Hey Mario, this shit hot Una diablita no se le quitan las ganas Cualquiera se funde con lo rico que ella mama Le escupo la boquita, luego le lambo la cara Por eso es que me busca, su loco se la saca Adentro, quieres sentirlo adentro No quieres tocarse sola, quieres que se lo haga violento Adentro, quieres sentirlo adentro No quieres tocarse sola, quieres que se lo haga violento Baby ponte ready que voy de camino, no te toques sola A las únicas dos que yo le matardeo es a ti a la pistola Su novia es un pendejo, él la dejase, cayó la moto Después de prenderla puse a mamar, yo soy el que la detona No voy a chillar, igual que ayer Vamos a capear, te voy a recoger Ese culo te lo quiero romper Después del rolar te lo voy a meter Adentro, siempre se le echó adentro Con ella no uso condones pa' las misiones Así que la prendo Adentro, quieres sentirlo adentro No quieres tocarse sola, quieres que se lo haga violento Adentro, quieres sentirlo adentro No quieres tocarse sola, quieres que se lo haga violento Tú sabes cómo me pongo si vengo a 1942, ey Me cambié la actitud, ey Me pongo sangre, tú me sube Trajo lubricante, quería por atrás y por delante Amarré de la cama con todos los juguetes pa' que la maltrate Ya me suscito, la muerda y me dice que es rico Me pide que no me venga, que lo siga este hijo Adentro, no lo saques, no Si te vas a correr Quiero que cuando termines me la dejas Adentro, quieres sentirlo adentro No quieres tocarse sola, quieres que se lo haga violento Adentro, quieres sentirlo adentro No quieres tocarse sola, quieres que se lo haga violento